Bueno, yo soy una persona sorda, esa es mi seña personal. Yo fui la primera fundadora de la asociación el 3 de junio de 1994. Bueno, hace un tiempo, hoy en el 2019, vamos a cumplir 25 años. Es algo muy importante para nosotros, esa idea, una fiesta que va a ser muy grande. Claro, son 25 aniversarios, obviamente nos emociona muchísimo. Nosotros venimos luchando, una fiesta de amor y apoyo a la comunidad sorda. Porque es muy importante el interés por el aprendizaje del idioma, de nuestra lengua de señas. Obviamente falta, pero bueno, antes no teníamos nada. La comunicación fallaba bastante y bueno, ahora con ese apoyo a la comunidad sorda que venía luchando, el valor y el rol que tiene la lengua de señas, nosotros creemos que esa es nuestra lucha. ¿Están realizando cursos porque la provincia de Catamarca no está preparada para las personas sordas? Sí, nuestra idea hace, en el 9 de agosto del 2016, bueno, ahora hace, van a pasar dos años y medio aproximadamente, que comenzamos, antes de ver muchas personas, donde se realiza este discurso, en la Asociación Catamarca del Sol. Bueno, todos conocen la avenida Virgen del Valle Norte, cerca del Humar allá. Bueno, fueron muchas personas en ese momento, bastante, aproximadamente, 150 aproximadamente comenzaron. Y bueno, fueron aprendiendo, practicando, mostrando interés. ¿Y para qué eso? Para poder, obviamente, comunicarnos de manera correcta en lengua de señas. Se fueron reduciendo, obviamente, bueno, los que fueron entendiendo, algunos por vergüenza, y entendieron claramente de qué se trataba, siguieron. Seguimos avanzando hoy de nuevo. Comenzamos el próximo, el 23 de febrero, el 26, y después el último, el día 2 de marzo, estamos haciendo las inscripciones. Bueno, las inscripciones están a 350 pesos y los cursos son de cuota mensual de 500 pesos. Bueno, la duración es de 8 meses. Por ejemplo, al que esté interesado y quiera aprender lengua de señas, lo invitamos a la asociación. Bueno, estos cursos se cobran porque se manejan a través de la autogestión, la asociación, ¿verdad? Y bueno, obviamente sí. Para el Pablo, los instructores, por ejemplo, como Pablo Valdés, Miriam Catalan, yo, Noemí Sepúlveda. También, bueno, hay gente que trabaja como secretarios, Mónica, Estacandela. Bueno, también los intérpretes que hay que pagarles. Y también se les paga a las personas que trabajan de porteros, que son dos personas sordas. Bueno, se comparte eso por muchas cosas, digamos, que en apoyo a la comunidad sorda. ¿Por qué este color azul? Es un homenaje, es una manera de no olvidarnos de la historia. Hace un tiempo, en 1945, en un lugar, obviamente, en Alemania, estaba en la situación de guerra. Y bueno, todos saben, a la persona que conoce a Hitler, había un rechazo y una discriminación hacia las personas discapacitadas, a las personas sordas. Obviamente, decían que no servía a la lengua de señas. En muchos casos, se cortaba las manos a las personas sordas. Otras personas que fueron testigos, que vieron que los marcaban con el color azul, pudieron escapar y obviamente difundieron en el mundo este. Entonces, la idea es un homenaje por nuestro derecho hacia la lengua de señas como parte de nuestra identidad y de nuestra cultura. Nosotros estamos apoyando a la comunidad sorda por nuestro derecho, digamos, a la lengua de señas. Y bueno, sigue hasta el día de hoy. Y seguimos luchando y avanzando en lo positivo de esto. Usted, Mónica, como instructora y oyente de la asociación, ¿cómo es que llegó a la asociación y cómo lo vive día a día? Bueno, yo no soy instructora, soy colaboradora en todo lo que hace a gestión. Nosotros hemos llegado por una tarea comunitaria desde la facultad con mi esposo. No sabíamos que existía la asociación. La verdad nos llamó la atención muchísimo porque no nos imaginábamos que había parte de la sociedad que estaba oculta porque socialmente no estaban incluidos. Hoy en día no están incluidos todavía porque se habla mucho de la inclusión, pero no se está trabajando para ello. No se está, no hay desde el Estado una, no, o sea, no se reconoce la necesidad de que la lengua de señas tiene que ser como una obligación para quienes, para los agentes públicos, para los profesionales. Entonces no podemos esperar que ellos por su propia cuenta busquen esta ayuda. Hay una gran comunidad sorda donde los intérpretes son muy pocos. Por supuesto, ellos tienen obviamente su vida privada, no pueden estar las 24 horas atendiendo las necesidades de ellos. Entonces por eso es que desde la asociación se trata de trabajar para esta inclusión, brindando estos cursos de lengua de señas. La idea es concientizar de la necesidad, no tan solo para quien tiene un familiar con esta discapacidad, todos necesitamos en algún momento de la vida, en cualquier ámbito, estamos en un lugar público y podemos tener al lado una persona desconocida que necesita que se interprete. Y así como un idioma, por supuesto, esta es una profesión, requiere muchísimo estudio, pero con estos cursos se trata de brindar una información, un conocimiento mínimo, básico, como para tener una comunicación, aunque sea en casos de emergencia, preguntarle cómo se llama, qué número de teléfono tiene, si necesita ayuda, en qué lo podemos ayudar. O sea, lo elemental, como cuando aprendemos idioma para viajar a otro lugar. Entonces la idea es esa, tratar de concientizar desde la asociación a que el que pueda, por supuesto, trate de involucrarse, colaborando desde el punto que le sea más factible. En este caso, aprendiendo lengua de señas. ¡Gracias!